El Cuerpo de Delito esto fue una hora de la madrugada, penetraron aquí y luego que pasó? supuestamente los mismos ladrones le pegaron fuego a esto bueno señores como pueden ver como le llama la banca? esta ubicada donde? como pueden ver mi gente se quemó todo y se dicen que penetraron por esta parte donde esta el baño como pueden ver aquí se nota que rompieron las paredes y penetraron, se presumen que fueron ladrones que al mismo tiempo luego de romper la paredes se metieron a la banca aparentemente hasta ahora es un robo que se realizó en esta banca de apuestas bueno mi gente ahí pueden ver como quedo todo todo quemado los bomberos pudieron llegar a tiempo para que el fuego no se expandiera esto ocurrió en la madrugada en eso de las 3 de la mañana bueno vamos 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 buenos días buenos días para Buenas Noche con Sandy nos encontramos en el municipio de Esperanza esto es la banca Títer Sport la número 13 en nuestro municipio de Esperanza donde como ustedes pueden ver anoche como a las 3 de la madrugada se encendió en candela como ustedes pueden ver aquí están todas las máquinas miren como está esto señores miren como está todo de esta banca así que ya ustedes lo saben esto es la banca 13 la Títer Sport wow está todo quemado lamentablemente una banca deportiva de nuestro municipio de Esperanza ustedes pueden ver la cabina entro con todo ahí no quedó nada señores vámonos por este lado como ustedes pueden ver miren como está todo señores aquí no quedó nada gracias a los bomberos de nuestro municipio de Esperanza que vinieron a sofocar este incendio para que no pasara mayor nosotros somos Buenas Noche con Sandy San Hernández Noticias siempre llevando las informaciones a todos nuestros seguidores